Esta es la apertura oficial al festival, a la tercera versión de nuestro festival Sanfets 2019, La Perla Brilla, realmente cargado con una gran programación, una gran parrilla de programación, en esta ocasión cuatro países invitados, entre esos está Brasil, Perú, Chile y Venezuela. Entonces realmente la invitación a toda la comunidad para que se vinculen a todas las actividades, porque realmente esto es pensado para ustedes, comunidad sanjileña, esto que hemos venido desarrollando, este proyecto que ha crecido durante tres años, es para todos ustedes, realmente ni para nosotros, realmente es para ustedes, para crear espacios de esparcimiento, para crear espacios para toda la comunidad, para niños, jóvenes y adultos. Contarles que tenemos una gran programación, tenemos teatro de sala, tenemos circoteatro, tenemos circo, teatro de calle, tenemos danza, tenemos música, tenemos circo, artes plásticas, artes audiovisuales, realmente es un festival de artes pensado para toda la comunidad, para el disfrute de todos los sanjileños y de todos los visitantes, porque nosotros somos capital turística y es un evento realmente para potenciar a San Gil como esa capital. Realmente yo creo que todos los empresarios, todas las personas han tenido en el olvido, han puesto como el ojo en solamente la parte de deportes extremos, en la parte de diversión y eso, pero mucha comunidad que nos visita se va diciendo pues no, no hay ningún espacio, no hay nada para hacer en San Gil, no hay un fin de semana realmente y este espacio, este festival es pensado para eso, pensado para la comunidad, pensado para nuestros visitantes. Contarles que la actriz homenajeada este año, este 2019, es la actriz Luisa Fernanda Giraldo, una actriz con una gran trayectoria en la televisión colombiana, en series como La Reina del Sur, en novelas como La Dija del Mariachi, en Por qué mataron a Betis y era tan buena muchacha y unas largas telenovelas y series realmente con una gran trayectoria y nos va a estar visitando. Ellas estarán encargadas del conversatorio, como lo mencionaba, van a haber conversatorio, talleres, presentaciones, funciones y realmente para toda la comunidad. El viernes vamos a estar en la sala de Teatro Montevruja, es un espacio que se ha creado para teatro de sala, con un telón de fondo, con un telón de boca, con una gradería para aproximadamente 120 personas, para que todos puedan hacer parte de esta fiesta en lo que es el Teatro de Sala. ¿Dónde queda ubicada? En el Club de Leones, agradecerles a la organización del Club de Leones, que nos abrieron las puertas aproximadamente hace dos años y que gracias a ellos hemos creado este espacio para la comunidad. Y bueno, esta segunda fase se abre con una programación, una parrilla de programación, en donde vamos a tener presentaciones de música, teatro, danza, el día sábado 2 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, con funciones, como les acabo de mencionar, de estas artes. Es totalmente gratuito, o sea, la comunidad tiene que aprovechar, tiene que aprovechar estos espacios, salir de la casa. Mire, estamos en una época en donde los jóvenes están pegados a las pantallas de los celulares, a las pantallas de los computadores, tenemos que sacarlos de la casa. O sea, no podemos permitir que nuestra juventud se encierre y no tenga la oportunidad de abrirse al mundo y en el arte. Saquemos a la comunidad de la casa, salgamos familia, aprovechemos estos espacios que realmente están siendo creados para ustedes. Desde el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, les abrimos la invitación, porque realmente el Instituto de Cultura ha creído en este proyecto, ha creído en este Sanfets, y ya es la tercera versión apoyada por esta administración, gracias al doctor Fernando Rojas, a la doctora Lina Marcela Salazar, realmente que muy querida nos ha abierto las puertas a este festival. Entonces, la comunidad tiene que aprovechar, tiene que salir de su casa y aprovechar estas actividades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.